Mi gente, es impresionante lo que estamos viviendo en Bogotá con el standard comedy sin censura. Hoy festival con censura no hay paraíso, seguimos tomándonos todo Colombia, ya lo saben, se va preparando Colombia. El viernes tuvimos una función espectacular, mucha fila, mucha gente, boletería totalmente agotada. Hoy sábado estamos igual, boletería totalmente agotada, la gente respondiendo al stand... ¡Hola Franco! ¿Y usted qué hace por acá Franco? Creo que están como regalando mercados. ¿Lechona? Lechona. Lechona. ¿Toda esta gente vino por Lechona? No, no hablemos mierda, esta gente viene al mejor evento de comedia. ¿Por qué no me pone el puto micrófono acá? Por favor, vienen a... ¡Corten esta mierda! Ahí estaba Franco Bonilla en standard comedy sin censura. Hoy festival con censura no hay paraíso, boletería full agotada, así que se prepara Colombia porque nos vamos de gira nacional. Así que bienvenidos, disfrútenlo, sigan en redes sociales, arroba speakerentretenimiento, arroba queosbogotá. Así que bienvenidos al mejor show de standard comedy de Colombia. Bienvenidos. Aquí tenemos a una bella dama que hoy nos dice que está de cumpleaños. ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina. ¿Has venido a algún evento de standard comedy acá? No, no señor, es la primera vez. ¿Y a quién vienes a ver? ¿Cuál es el comediante que más expectativas tienes? ¿Hay alguno en especial o todos? Bar y Franco. Por ellos vengo. Sí, por ellos vengo. Bar y Franco. Ok, qué bueno. Viene por Bar y Franco. La gente ya está gozando, Carolina. ¿Con quiénes vienes? Con mi amiga y estamos esperando a otra amiga. Ah, bueno. ¿Y la amiga a quién viene a ver? Pues la primera vez que vengo a un show. Mi amiga me invitó. ¿Nunca has estado en un standard comedy? Nunca. Bueno, entonces... No, no hay oportunidad. Bueno, te lo vas a pasar muy bueno y esperamos que no sea la primera ni la última, ¿vale? Bienvenidas y que se lo disfruten, bueno. Lida. Estamos con Lida, estamos con... Santiago. Diego. Ryan. Daniel. Bueno, dentro de nuestra parrilla de comediantes el día de hoy, ¿hay alguno en especial? ¿Vienen por alguno, por todos, por algunos? ¿Quién les llamó más del cartel? Eh, Franco. Franco Bonilla. Ryan Morales. Cristian Abril. Eh, Brian Morales. Brian. Brian. ¿Ya han asistido a otros eventos de standard comedy acá o en otros lados? Ah, ok, bueno. Entonces, en nombre de Speaker Entretenimiento, Queos Bogotá, les damos la bienvenida y esperamos que se lo disfruten mucho. Los comediantes van a estar dando todo lo mejor de ustedes, así que muchachos, bienvenidos y un saludito para las redes sociales. Seguimos en Standard Comedy Sin Censura, Festival con Censura, No Hay Paraíso, hoy en Bogotá, segunda fecha, ayer viernes todo agotado, todo lleno, hoy sábado igual, la gente con muchas expectativas y estamos haciéndole un par de preguntas aquí al público en la fila, así que estamos esta noche con... Paula. David. Bueno, primero que todo, bienvenidos, queremos preguntarles, ¿hay algún comediante en especial que ustedes vengan a ver? Algunos, todos, ¿hay alguno que más les interese, más les guste? ¿Por quién vinieron acá? Pues, la verdad, todos nos gustaron, vimos que había muchos que conocíamos, Franco, Sebastián, varios que nos gustaron. ¿Y tú, cuéntanos? Sí, digamos que los de Con Ánimo y para mí, pues, Brian. ¿Les gusta Con Ánimo ofender? Sí. Ah, bueno, entonces, en nombre de nosotros les damos la bienvenida, ¿vienen los dos nomás? ¿Cuatro? Ah, bueno, listo, les damos la bienvenida, que la pasen bueno y un saludito ahí para las redes sociales, ¿vale? Hola, Bogotá, estamos en Standard Comedy Sin Censura, hoy el festival con Censura No Hay Paraíso, segunda función, ayer viernes todo agotado, hoy igual, así que esta noche estamos con... Sebastián. Bueno, yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué expectativas tienen esta noche en cuanto al evento? No sé si hayan ido a otros eventos de Standard, si sea la primera vez y qué esperan ustedes como público, como asistentes el día de hoy de este evento? Primero las damas. Yo creo que la van a romper, va a estar muy, muy bueno y sí, sí hemos tenido la oportunidad de ir a otros eventos y sabemos que va a ser lo máximo. No, pues, el cartel está súper bueno, entonces esperamos reír muchísimo, está buenísimo. Bueno, de ese cartel, ¿cuál es o cuál o cuáles son las figuras que ustedes dicen, todos la van a romper, pero estos dos tengo muchas expectativas o soy súper fan de estos dos? O tres o uno, no sé. Bar y el Diablo. Bar y el Diablo y Franco. Bar, Diablo y Franco. Sí. ¿Los siguen en redes sociales? ¿Siguen sus capítulos todo? Ah, bueno, listo, entonces, ellos ya vienen para acá, entonces un saludito para las redes sociales, para Franco y para Diablo, Bar y para todos, ¿vale? Vale, gracias. Gracias, saludos. Bueno, y seguimos con la gente bonita acá en el Festival de Standard, Comedy y Sin Censura, hoy con Censura No Hay Paraíso, segunda fecha, primera toda agotada y bueno, la gente compró para el día de sábado y hoy estamos acá con una pareja que viene a disfrutar del Standard, Comedy, ¿cómo es tu nombre? Haylen. Andrés. Bueno, primero que todo darles la bienvenida a este gran evento, bueno, y preguntarles por qué medio ustedes se enteraron del evento, ¿cómo supieron de este cartel? ¿Cómo decidieron venir a este evento? Bueno, sí, yo que me enteré del evento, que como el tema de Instagram se estaba viendo bastante en redes, entonces el ambiente estaba como, nada, y se había harta gente y los comediantes pues están chingados, fue más que todo como por redes. ¿En algún momento ya han asistido a otros eventos de stand-up? ¿Hay alguno que no haya, alguno de los comediantes del cartel que pronto no hayan visto y hoy vaya a ser la primera vez? Sí, varios, yo creo que solo he visto a Bart, de los que están ahí, a los otros no los... He visto a Bart, a Brian, al Flaco creo que va a estar, no le he pillado, el Diablo, todo ese harto nuevo el man, y ahorita no tengo más presentes. ¿Alguno que les guste, que ustedes digan, de todo ese parrilla, este es el que más me gusta? Bart y Brian. Sí, Bart y Brian es el más parrilla, y Brian es muy parchado. Muchachos, en nombre de la organización, agradecerles por comprar su boleta, por venir, por hacer la fila, y nada, que se la pasen súper de lujo, ¿vale? Un saludito para las redes sociales. Bueno, bendiciones. Bueno, y seguimos acá en Standard Comedy, sin censura, festival con censura, no hay paraíso, vienen muchas parejas, novios, amigos, pero también viene familia, acá tenemos el caso de esas tres hermosas mujeres, que son nuera, mamá, hija, etcétera. Vamos a preguntar su nombre, a ver qué expectativas tienen del evento esta noche. Hola, mucho gusto, mi nombre es Carolina. Hola, Carolina. ¿Tú? María Vaquero. María, ¿y tú? Daniela. Daniela, bueno, ¿cómo se enteraron del evento? ¿Por dónde lo vieron? ¿Cómo supieron? ¿Cómo llegaron acá? Bueno, pues a mí, yo, ella es mi nuera y venimos con mi hermano y fue el que nos invitó, nos mencionó el evento y pues nos dejó acá. Ok, su merced, en algún momento, antes ya había venido algún evento de Standard Comedy, no acá, sino en algún lado de Bogotá, en algún lado. No, es la primera vez que vengo. ¿Tienes alguna idea de qué significa o qué entiendes tú por sin censura? Que para ti, ¿qué podría ser un evento de Standard Comedy sin censura? Un humor sin tapujos ni nada, algo así, que sale de todo, que puede pasar de todo. Ellas tienen toda la razón porque Sin Censura es un formato de Standard Comedy donde se puede decir todo lo que no se dice en televisión y todo lo que no se dice y puede subir a las redes sociales, todo, que es un Standard Sin Censura. ¿Hay algún comediante en especial que ustedes digan, sobre todo ustedes dos que de pronto ya han podido asistir, que ustedes digan es la figura y vengo 90% por él? No, pues en general, espero también de todos, disfrutar de todos, por igual. ¿Y tú? Por el Diablo. ¿Te gusta Jorge Torres del Diablo? Ah, qué bueno, su merced, ¿conoce a alguno de ellos? ¿Alguno les suena? Bueno, hoy los va a conocer a todos, en nombre de la organización del evento les deseamos que la pasen muy bien, muchas gracias por comprar la boleta, por hacer la fila y que se lo disfruten mucho, ¿vale? Un saludito para las redes sociales, bienvenidas. Bueno. Bogotá, seguimos en esta segunda noche de Standard Comedy Sin Censura, festival Con Censura No Hay Paraíso, nos hicieron doblar fecha porque toda la boletería del viernes agotó, hoy sábado estamos igual y uno de los artífices lo tenemos aquí esta noche, Sebastián Rincón. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? A toda la gente, un saludo muy grande y muchísimas gracias por copiar en esta hermosa idea de este festival que se llama Con Censura No Hay Paraíso. ¿Pronto más fechas, no? Claro que sí seas, primero que todo gracias a su merced por participar de esta bonita nómina y vienen muchas fechas, no solamente en Bogotá, sino en Colombia. Sebas, cuéntame, ¿qué opinas tú como artista, como ser humano de que casi mil personas un día, mil personas al otro día, tanta acogida que ha tenido este show? Para su merced como parte del cartel, ¿cómo se siente? ¿Qué le genera esa cosa? Bueno, nada, agradecerles nuevamente a todas las personas que creen en este proyecto, que se animaron a pasar un fin de semana diferente, riéndose de todos los tipos de humor, todos los tipos de estilos. Entonces, para mí ser parte de este festival es algo increíble porque no solamente me permite mostrar mi trabajo a quienes no me conocían, sino reafianzar a los que ya me conocían para que sigan creyendo en mí. ¿Qué puede esperar el público que compra una boleta para un show de Sebastián Rincón? ¿Qué puede esperar o qué va a recibir el público cuando va a un evento tuyo? Yo siento que un humor muy natural, un humor que tiene mucha crítica social, que busca generar cambios también, rupturas en los paradigmas de pensamiento de las personas y sobre todo mucha risa. Esa es la idea, que vengan y rían y la parchen. Listo, Sebas. Ya por último, para todo el público, para los que no pudieron venir hoy, que van a venir a otras fechas, quiero que les digas tus redes sociales, dónde pueden mirar tu trabajo, canales, redes sociales, dónde te pueden seguir y ver tu trabajo. Bueno, claro que sí, a toda la gente que me quiera seguir o buscar en mis redes sociales, en todas, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, el Hipster Barato. Así me encuentran, nos veremos en otra fecha de Concensura, no hay paraíso porque hoy ya no alcanzaron. Así es, ya lo que fue, fue, es Seba Riscón, parte de nuestro Standard Comedy Sin Censura, así que pendiente Bogotá, pendiente Colombia, porque se vienen más fechas. Chao, chao, gracias. Standard Comedy Sin Censura, festival con censura, no hay paraíso, este fin de semana tomándonos todo Bogotá, mucha gente, boletería agotada, unos talentos maravillosos, una locura lo que se está viendo en Bogotá con el Standard Comedy Sin Censura, de Speaker Entretenimiento, y estamos acá con una de las cabezas, el motor, el corazón de este bonito proyecto, Franco Bonilla, que nos va a contar un poquito de qué se trata toda esta locura que se nos ocurrió. Hola Camino, muchas gracias por la invitación, aquí ante las cámaras de Speaker Producciones, de Speaker Entretenimiento. Tú lo acabas de decir, soy el corazón, así me decían cuando jugaba a fútbol, yo era el corazón del Ariatine, el número 10, el de Tómela. Y bueno, hoy es la segunda jornada, ya verán la fila tan larga que hay, anoche viernes, yo llevo 25 años haciendo comedia en Colombia, y realmente no viene a mi memoria un evento de tal magnitud, casi mil personas, abarrotado, lleno, 11 comediantes en escena, 4 horas y media de show, la gente salió feliz, ustedes lo notaron anoche, y bueno, y hoy parece que vamos para lo mismo, hoy nos presentamos nuevamente los mismos 11 comediantes, yo soy el host, o sea, en este evento fungí de varias figuras, fui presentador, host, comediante, coproductor, al lado del duro, que es este señor Camilo Daza, gerente general de Speaker Entretenimiento. Un evento sin precedentes y lo mejor, vienen más. Sí, así es, Franco, yo le hago una pregunta a Franco, para asumirse como artista, como comediante principal de la escena, ¿qué emociones le genera, ya no sino en la parte humana, qué emociones le genera que tanta gente llegue tan temprano a hacer fila, compre una boleta, pida permiso del trabajo, deje al novio plantado, lo que sea, por venir a verlos a ustedes? Entonces, no, no respondo más preguntas, usted me dijo que era una, muchas gracias. Ese es estándar comedi sin censura, todo lo que no se puede decir en un lado lo decimos aquí. Mentira, sí, yo quiero responder. Parce, qué pregunta tan bonita Camilo, esto nunca lo dicen los entrevistados, oh, qué pregunta tan inteligente, parece es periodista de La Sabana, de City TV, qué te iba a decir, mentira, es un saludo para toda la gente de La Sabana. Hermano, darnos cuenta de cómo responde la gente a la comedia, a los eventos bien organizados, a los eventos hechos con amor, sencillamente le abre a uno el alma, le abre a uno el corazón, vale la pena, sientes el pago, el dinero que nos ganamos con esto, pero, créanme, esto no es sensiblería, pasa a un segundo plano, porque la felicidad es integral, es de acá adentro, darnos cuenta que en dos días, casi dos mil personas, en un solo bar, en un solo lugar, vinieron a escuchar a los comediantes, como que te genera una alegría en el espíritu y es como un motor de que quieres seguir adelante. Eso, Franco, no es más, darle la bienvenida, el agradecimiento por ser parte de esta bonita nómina, de este bonito proyecto y, mi hermano, que esta noche sea de maravilla mejor que anoche. No, Camilo, a ti gracias, a todo el equipo de trabajo, porque a pesar de que tú eres el duro ahí, la cabeza visible de la vuelta, sé que hay gente que trabaja contigo, sé que hay todo un equipo de trabajo alrededor, agradecerle a los comediantes que estuvieron acá y advertirle a Colombia, no podemos hablar mucho de esto, pero advertirle a Colombia que esto sigue, ojo Colombia, porque se van a dar cuenta en otras ciudades que este evento va a rotar por el país, Camilo, lo dejo, chao, chao. Así es gente, como lo dijo Franco Bonilla, se viene la gira nacional, no podemos hablar mucho de eso, así que preparados Colombia, porque sin censura se va a tomar todo Colombia, así que chao, chao, gracias.